Bienvenidos a El Amanecer Terrestre, el podcast de entrevistas donde intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él, bajo el punto de vista interdisciplinar y unificador de la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo, esta temporada colaborando con la Cátedra Universitaria de Cambio Climático de nuestra universidad, traeremos cada dos semanas distintos temas en relación al cambio climático, desde la óptica de distintas disciplinas y con el enfoque de la gran historia. Hoy sí que me he metido en un buen lío poniéndome enfrente de esta magnífica comunicadora sobre cambio climático, que me perdone la audiencia por las veces que haya metido yo la pata. Con ella vamos a ver que esto de comunicar en cambio climático es realmente difícil, pero lo hacemos lo mejor que podemos. En este episodio entrevistamos a Isabel Moreno, graduada en física y máster en meteorología y geofísica por la Universidad Complutense de Madrid. Isabel es embajadora del Pacto Climático Europeo. Quizá la conozcáis por su participación en el programa Aquí la Tierra en televisión española, pero su trabajo abarca todo tipo de foros de comunicación sobre cambio climático. Os recomiendo, además de su libro del que hablamos en la entrevista, el vídeo podcast del que es co-creadora, Estamos Muy Verdes, de Good for Good, que presenta junto con Irene Baños. Bienvenida Isabel, Isabel Moreno, aquí en el amanecer terrestre. Un placer tenerte entre nosotras. ¿Cómo estás? El placer es mío de estar aquí. Me hacía mucha ilusión porque me parece un proyecto súper necesario que estás haciendo desde diferentes enfoques que es fundamental y voy a ver qué puedo aportar yo porque es que has tratado auténticos temazos. Seguro, seguro que podemos seguir tratando temas, aunque ya hayamos hablado, por ejemplo, en el episodio 17 con Miguel Iglesias González, colega físico también. Hablamos con él sobre meteorología y clima, pero no importa, no vamos a repetir. Esta temporada, al ser este podcast, una colaboración con la Cátedra Universitaria de Cambio Climático aquí en la Universidad de Duvido, estamos hablando mucho de clima y de cambio climático, pero hay un tema que no hemos tratado y es lo difícil que es a veces hablar sobre estos temas, ¿verdad? Por ahí me gustaría comenzar, si te parece bien, sobre cómo comunicas sobre el cambio climático, sobre clima, sobre meteorología, porque esto es en lo que tú eres experta. Y sabemos que a veces hay que diferenciar entre lo que es clima, meteorología y también hay que diferenciar procesos que ocurren en la Tierra y que no tienen nada que ver, que a veces confundimos qué tienen que ver los tsunamis con el cambio climático, todas estas cosas. ¿Por qué nos cuesta tanto manejar términos científicos que, sin embargo, usamos todos los días? Aunque nos lo has intentado poner fácil con tu libro de cambio climático para principiantes, nos sigue costando todo esto. ¿Tú crees que lo intenta poner fácil con el libro? Desde luego que sí, es para principiantes, pero con mucho rigor y con mucha ciencia explicada de una manera muy fácil. Lo recomiendo. Muchísimas gracias. Era el espíritu que tenía este libro. De hecho, el título que tiene, lo cuento allá donde voy, básicamente está elegido porque no había ningún libro en español que tuviese ese título. En inglés sí que teníamos, por ejemplo, Climate Change for Dummies, pero en español no había nada así. Y entonces había que aprovechar ese título. Y tengo que decir que yo no fui la que eligió ese título, sino mi editor, Gonzalo Etrecht, que aprovecho para saludar por aquí, fue quien me llamó para decir que había que hacer ese libro sí o sí en España y que creía que yo era la persona idónea para hacerlo. Bueno, entonces, bueno, pues está bien, fue como un orgullo que pensase en mí para hablar de esto, porque como muy bien has dicho, hablar de cambio climático es una cosa complicadísima. No ya solo a nivel científico, a nivel de comunicar qué es lo que está pasando, comunicar los términos con el rigor que se merecen, etcétera, sino porque es uno de los temas más difíciles de contar en nuestro día a día. Y no solamente a nivel de qué estamos viendo, sino qué tenemos que hacer para ponerle remedio. Porque eso ya, bueno, seguramente hablaremos de esto más adelante, porque yo empiezo a irme por las ramos, te voy avisando, pero me voy a quedar con la pregunta inicial y esa acepción de, en este caso, de esta dificultad de la que hablábamos, básicamente de los términos, de cómo elegimos la forma en la que hablamos de los procesos físicos que están pasando. ¿Por qué nos cuesta tanto entenderlo, Juan? Y primero, porque los términos son complicadísimos y porque es muy fácil equivocarnos con cosas como meteorología y clima. De hecho, lo vemos mismamente cuando ocurre cualquier fenómeno meteorológico extremo y, por ejemplo, cierran los parques, que aparece un cártel que dice, cerrado por condiciones climatológicas adversas. Bueno, tanto está llegando el cambio climático que ya me cierran este parque. No, 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 es una confusión. O incluso cuando vas por la carretera, o sea, que vemos esa confusión por muchísimos sitios. Entonces tenemos, primero, un montón de conceptos para definir cosas que para la gente de a pie no son tan diferentes. Para la gente de a pie es muy difícil diferenciar lo que es meteorología de lo que es clima, aunque para quienes nos dedicamos a esto sale de forma inmediata. Luego, porque tenemos, como decía antes, muchísimos términos para definir las cosas. Y también yo creo que, en cierto modo, hasta hace pocos años en los que el cambio climático, sobre todo su comunicación, digamos, se ha suavizado, hemos suavizado el nivel de la comunicación del cambio climático, en el sentido de que es más fácil de entender. Antes pretendíamos utilizar demasiados términos rigurosos, complicados, difíciles de retener en algunos casos, y en otros términos que molan tanto que al final se terminan utilizando mal. Tanto en aspectos como el clima como de la meteorología. Y en este caso concreto estaba pensando en la meteorología. Recapitulo un poco. Estaba diciendo que tenemos términos complicados de entender y encima tenemos términos que son, incluso podríamos decir, difíciles de pronunciar, que molan muchísimo. Entonces empezamos a utilizarlos sin entender muy bien qué significan o qué no. Ejemplos. Y si me pasa a la mente, un ejemplo en meteorología, por ejemplo, como ciclogénesis explosiva, o supercélula, o reventón. Este tipo de términos que molan tantísimo. Y de repente la gente empieza a utilizarlos y dice, pero bueno, en este caso, ojo, estoy hablando de meteorología, no estoy hablando de clima. ¿Y qué ocurre? Que para utilizar esos términos no solamente necesitas utilizarlo en el momento correcto, sino sabiendo que la gente está entendiendo bien qué es lo que quieres decir. Y aquí tenemos el segundo problema. Normalmente no tenemos el tiempo ni el espacio suficiente para explicar bien ese tipo de términos. Claro, si yo me dedico a hablar únicamente de cambio climático, a hacer una especie de máster con sus asignaturas, con sus clases, etcétera, sobre estos temas, y ahí sí que me puedo explayar en qué es este término, por qué esto significa esto, pero para esta otra cosa tengo que utilizar este otro término y tal, no sé qué, pues la gente sí que me puede entender. Pero en este caso no disponemos de tanto tiempo, ni mucho menos en los medios de comunicación. En la prensa escrita sí disponemos un poquito más de espacio, pero aún así tenemos una limitación, porque si quieres explicar todo el cambio climático, terminas haciendo un libro. Y fíjate que mi libro es cortito, hay muchas cosas que me he dejado por el medio, y hay muchos términos que no he podido explicar porque no tengo todo el tiempo, todo el espacio en el mundo para explicarlos, y también porque nosotros, las personas, tenemos una capacidad de atención determinada. Entonces, tampoco podemos estar aburriendo a la gente que nos está escuchando. Y ya voy a terminar de hablar, porque llego hablando un montón de rato, y seguramente mucha gente haya desconectado, y no buscamos eso, buscamos que se sigan quedando. Con lo bien que explicas las cosas, yo creo que no tenemos a nadie desconectado todavía. Voy a empezar el podcast, espérate. Aparte de lo difícil que es comunicar bien sobre meteorología, clima o cambio climático, en el caso del cambio climático, además, ahora hay que hacerlo en un contexto, como bien sabes, en el que no solo tenemos que desmentir bulos o bien negacionistas o retardistas, que además, lamentablemente, como tú has denunciado y como sabes, y que aún has vivido, pues con cierta agresividad. Aparte de esto, también hay que ir en contrapartida con gente que no es negacionista del cambio climático, sino que, al contrario, lo que hace es propagar también bulos que pronostican una catástrofe absoluta. Entonces, ¿cómo es esta situación en la que tenemos esa doble dificultad, por un lado y por otro? Y, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Qué podemos hacer para ir centrándolo? Fíjate, es que esto, al final, es como un nuevo apéndice de la primera pregunta, porque empezábamos hablando de dificultad y yo decía, joder, qué difícil es comunicar el cambio climático desde el punto de vista de, está ocurriendo el cambio climático, pero con tu visión de hoy, así, simplemente yo, si me asumo a la ventana, vale, voy a ver cosas, pero necesito ver una tendencia para ver qué esto está pasando, para ver qué las aves están midiendo en otros momentos, ¿no? O sea, como que así, a día de hoy, yo abro así la ventana y digo, ¿dónde está el cambio climático? Que yo lo vea, ¿no? Cuando en realidad sí está pasando, pero es difícil de comunicar esto. Luego veíamos la dificultad de los términos y luego está la dificultad de comunicar per se. ¿Qué ocurre aquí? Si solamente comunicamos a nivel científico, seguramente no seamos capaces de transmitir lo que verdaderamente implica el cambio climático. Si yo solamente digo que la temperatura media de la Tierra ha subido alrededor de 1,2 grados desde hace 150 años, ¿eso qué significa? Es un dato. Tengo que contar que, por ejemplo, las olas de calor que antes en España eran impensables, ahora las estamos viendo incluso en el mes de junio, ¿no? Cosas de su trilidad. Y ahora alguien me diría, ya, pero fíjate que este junio ha sido frío en España. Ya, sí, bueno, pero compáralo con el junio que hubieses tenido hace 80 años y me dices si el junio de ahora ha sido frío o no ha sido frío, porque seguramente hubiese sido cálido o en la media, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que comunicar cambio climático exige una dedicación asombrosa. No solamente tenemos que tener cuidado con qué estamos diciendo o qué datos estamos utilizando para que efectivamente sean correctos, sino comunicar los impactos que hay. Y no solamente eso, sino tienes que elegir hasta las palabras que tienes que utilizar para que la gente entienda bien qué es lo que quieres decir, el orden en el que haces los enunciados... Mira, te voy a poner un ejemplo. En el caso de los huracanes, a ti te llega un huracán a Estados Unidos súper potente y te preguntan, ¿pero este huracán es tan potente por el cambio climático? Y claro, tú, como científica, dices, pues no lo puedo saber porque tengo que hacer un estudio previo, o sea, tengo que hacer un estudio de atribución, mirar cómo han evolucionado los huracanes y tal, y puede ser que en el futuro, o las tendencias nos dicen que en el futuro los huracanes tendrán a ser más potentes porque van a tener más energía disponible en el océano y la atmósfera será capaz de albergar más vapor de agua, patatín, patatán. Vale, tu mente ha seguido ese proceso, ¿no? Si tú lo dices en ese orden, la persona que te escuche seguramente se vaya a quedar con lo primero que has dicho, con no lo puedo saber. Entonces dices, ah, esto no es cambio climático. Pero a lo mejor, si lo dices al contrario, estás diciendo exactamente lo mismo, tu mensaje sigue siendo científicamente impecable y no estás cometiendo eso, no estás cometiendo ningún error y no estás haciendo que la persona que te está escuchando al otro lado tenga una percepción equivocada. Se va a quedar con, vale, esto será mucho más normal en el futuro que al final es con lo que se tiene que quedar. ¿Qué ocurre? Que los mensajes negacionistas no tienen este tipo de... no tienen todo este tipo de trabajo. Bueno, en algunos casos sí. En algunos casos son mensajes que están, digamos, filtrados en cierto modo y son verdades a medias. Entonces, desmentir eso cuesta muchísimo más. Pero, por ejemplo, lanzar un mensaje de el cambio climático no existe porque mira el junio que hemos pasado es muchísimo más fácil. Y a la persona que esté escuchando eso se le va a quedar en la mente de forma muchísimo más fácil que si yo tengo que andar explicando que el hecho de tener un junio en la media o ligeramente frío no niega el cambio climático porque patatín, patatán. Entonces, ya teníamos esa dificultad y ese reto desde la comunicación climática, el seguir comunicando cambio climático sabiendo que había mensajes que niegan el cambio climático y son muy fácilmente transmisibles porque no tienes que procesar mucha información, no tienes que pensar mucho. Es más cómodo. Es más cómodo. También es más cómodo creer que hemos cambiado las escalas de los mapas que utilizamos para hablar del calor. Dicen, vale, ¿qué quieres que utilices? El frío para el calor y el rojo para el frío. Entonces, cambian también todos los grifos que tenemos en el mundo. Entonces, claro, son mensajes que se expanden muy bien y ya teníamos el reto de estar combatiendo eso, que ya es muy complicado por lo que he dicho al principio porque para desmentir eso tienes que hacer un esfuerzo muchísimo mayor en el que no solamente tienes que poner los datos sobre la mesa sino explicarlos incluso teniendo en cuenta las palabras que utilizas y el orden en el que las pones. Entonces, bueno, pues ahí tienes una dificultad. Y una cosa que yo no me vi venir es lo que está pasando con un sector que no niega el cambio climático pero que está poniendo sobre la mesa escenarios completamente catastróficos, el colapso absoluto o escenarios inventados en algunos casos, que no están basados en nada. Que digamos que eso no es un tipo... Eso no es un tipo de negación, perdón, pero sí que es un tipo de desinformación porque no está transmitiendo la realidad del cambio climático. Y ahora le vamos a poner otra dificultad a esto. ¿Para qué comunicamos cambio climático? Para actuar, ¿no? Eso es lo que nos escucha, sobre todo. Claro, necesitamos conocer qué es lo que está pasando, qué es lo que podemos hacer y demás para actuar. Ahora, si yo pongo sobre la mesa que nos vamos a un colapso absoluto, seguramente muchas personas digan, bueno, pues ¿para qué? O incluso, si pongo sobre la mesa un escenario completamente colapsista, o no colaprista, perdón, un escenario catastrófico que no tiene una base científica como puede ser el... Pues, por ejemplo, lo que se dijo hace unas semanas de una gladiación en Europa. Eso te iba a preguntar, si nos podías dar algún ejemplo. Pues, por ejemplo, tendríamos este... Recientemente hemos tenido el caso en el que determinados medios empezaron a hablar de que Europa podía irse a una gladiación si la corriente atlántica se paraba y que encima la corriente atlántica podía pararse próximamente. No recuerdo muy bien las fechas que barajaban, pero próximamente. Sí, para 2050 o algo así creo que era. Creo que fue por ahí, ¿no? Es que creo que en este caso era antes. Pero bueno, dejamos que era próximamente, seguramente era antes de 2050. Bueno, pues, esto surgió a raíz de una malinterpretación de una de las personas que más sabe de este tema del mundo, que es Stefan Ramstorff. Stefan Ramstorff no dijo eso. También salió una malinterpretación de un artículo, precisamente, de Stefan Ramstorff, en el que Stefan Ramstorff no hablaba del colapso de la corriente atlántica. Hablaba del colapso de una parte, digamos, de la corriente atlántica que es donde esta corriente baja hacia las profundidades en una región del sur de Groenlandia. De eso hablaba el artículo de Stefan Ramstorff. Y en ese artículo tampoco se hablaba de una gladiación. Y de hecho hubo periodistas como, por ejemplo, Edu Robaina, de Climática, que se puso en contacto directamente con Stefan Ramstorff para preguntarle, oye, ¿y esto? Pero tú has dicho esto, ¿pero qué? ¿Esto es posible? Y él dijo que eso eran escenarios de pura fantasía, lo que se estaba diciendo en algunos medios españoles. O sea, que no lo estoy diciendo yo, que lo está diciendo Stefan Ramstorff, ¿no? Que sabe de este tema muchísimo más que yo. Entonces, claro, desmentir eso nos costó mucho, sobre todo porque, Jolín, cuando tienes que desmentir este tipo de cuestiones que vienen de un sector que no está negando el cambio climático, parece que tú te estás posicionando en el retardismo o la negación. Y no es eso. No es eso. Es que estamos en una situación en la que no hace falta exagerar y no hace falta inventarnos escenarios catastróficos que no están basados en nada para tener que comunicar el cambio climático. Y es más, otro ejemplo de qué puede pasar si damos alas a esto. Y desde los medios y la gente que nos dedicamos a divulgar, no tenemos cuidado con qué tipo de información divulgamos. ¿Tú te acuerdas en los años...? Claro, en los años 70, ¿no? Porque tú no habrías nacido tampoco. Pero... Parezco más joven de lo que soy. 49 de cumplir la semana pasada. A ver, bueno. Así que sí. Los 70 los viví en la guardería, pero los viví. Ah, lo viviste. Bueno, pues entonces... Bueno, pero a lo mejor no te acuerdas de... Bueno, te suena, te sonará seguro y a la gente que nos esté escuchando, también le va a sonar muchísimo. Hay un mito por ahí que dice que... Bueno, es que no hay un mito. Es que realmente esto pasó. Hay prensa de los años 70 que hablan de que el mundo se va a una glaciación. Entonces, hay un mito por ahí que decía, que los científicos decían en los años 70 que el mundo iba camino de una glaciación. Entonces, lo que está pasando, lo que pasó durante años sucesivos en los que el mundo, lejos de irse a una glaciación, continúa aumentando su temperatura a un ritmo escandaloso, se empezó a utilizar esto que habían publicado algunos medios como arma contra la ciencia del cambio climático. No, pero si en los 70 decíais esto. ¿Veis? Mira, los científicos en los años 70 decían que nos íbamos camino de una glaciación. De esto sí que te acuerdas, ¿no? Bueno, ves que justamente, a dado la casualidad de que justamente tengo aquí delante un artículo que leí el otro día en el que se habla de... en el que se analizó cuál era el consenso real en aquella época sobre la deriva climática. Había algunos estudios, es verdad, que sí que hablaban de una glaciación, pero es que son menos del 10% de los estudios que se publicaron en esas fechas. La mayor parte de los estudios que hubo en aquel momento sobre la deriva climática del mundo apuntaban a un calentamiento. Pero es que esto además se sabía desde décadas antes. Entonces, ¿qué pasó? Pues que determinados medios se hicieron eco de unos resultados que eran minoritarios. Pero es que además, en este caso concreto, no solamente es que fuesen minoritarios, sino que no tuvieron en cuenta que el estudio que estaban amplificando tampoco estaba diciendo eso exactamente. Entonces, como que también malinterpretaron lo que había ahí. Entonces, ¿qué ha pasado? Que a medida que fueron pasando los años, este hecho ha terminado haciendo daño a la ciencia del clima porque la percepción social se quedó en que en los años 70 la ciencia decía que íbamos caminando a una glaciación. Y evidentemente, ese titular mola muchísimo más a decir ¿la temperatura del planeta puede subir un grado? ¿No? Porque que suba un grado, yo no sé muy bien qué es. Pero que vaya una glaciación, sí. Porque yo me imagino el hielo. Yo con el grado no me imagino cambios en la frecuencia de las olas de calor, cambios en los patrones de precipitación, cambio en las migraciones de las aves, cambios en las migraciones de personas, cambios incluso en los mapas de turismo. Yo solo me lo imagino, pero en una glaciación sí. Entonces, contrarrestar eso cuesta muchísimo. Esto lo hemos vuelto a ver ahora con este tema de la clasificación en Europa o también lo estamos viendo con otra malinterpretación que ha habido recientemente, que digo, claro, recientemente, pero realmente todo esto viene del año 2020. Bueno, que me voy. Una malinterpretación que ha habido recientemente, la que dice que la NASA dice que diversas ciudades españolas serán inhabitables en el año 2050. La NASA no ha dicho eso. Lo hemos visto, pero es que lo hemos visto en televisión, lo hemos visto en medios y al final lo que ha terminado pasando es que algunos medios han ido copiando unos a otros. La primera vez que esto salió en España no salió de esta forma, pero a medida que se han ido copiando unos medios a otros, se ha ido amplificando el mensaje, se ha ido escacharrando el mensaje. Lo del teléfono escacharrado, ¿no? Sí, sí. Y incluso aparece un mapa que es de un artículo de 2018 en el que no habla tampoco de inhabitabilidad ni nada por el estilo. Entonces, al final se ha ido degradando el mensaje de tal manera y cuando tienes que combatir eso cuesta muchísimo. Claro, que Madrid sea inhabitable en 2050 es mucho más fácil de imaginar que decirte que el clima de Madrid se puede parecer a tal. Pero dices, vale, ahí vive gente. Y entonces, ¿dónde están los efectos negativos? ¿Por qué me tengo que preocupar? Por esto, por esto, por esto. Y esto cuesta muchísimo más de explicar que contar que Madrid va a ser inhabitable. Por eso, fíjate, volvemos al principio del todo en qué difícil es contar todo esto siendo riguroso atendiéndonos a qué es lo que está diciendo la ciencia en ese momento. Teniendo cuidado con cómo se dicen las cosas y las palabras que se utilizan porque se pueden malinterpretar eligiendo incluso el orden en el que cuentas las cosas. Sí que es complicado porque es complejo. Algo que en Gran Historia siempre intentamos destacar, ¿no? Vivimos en un momento en el que la complejidad en esta parte pequeñita del universo es tal que, bueno, pues nuestro día a día y nuestra mente que tiende a simplificarlo todo pues necesita su tiempo para asimilar y hacer todas las conexiones y darnos cuenta de cuando estamos haciendo caso a ese teléfono escacharrado o cuando realmente estamos intentando interpretar la realidad. Hay una cuestión que creo que es fundamental para que llegue el mensaje, para esa acción a la que te referías, ¿no? ¿Por qué queremos que llegue el mensaje? ¿No? Porque queremos que haya una acción, ¿no? Ese actuar aquí y ahora. y es el darnos cuenta de que el cambio climático es una cuestión de salud. Cuando algo tiene que ver con nuestra salud nos ponemos las pilas, ¿no? ¿Crees que sería cuestión de resaltar cómo el cambio climático ahora está afectando a esta salud? Quizás esa sea una vía y quiero aprovechar porque no la hemos tratado en otras entrevistas en esta temporada. el tema de la salud y el cambio climático. Sí, sí. Y además, fíjate que desde hace unos años para acá se está incidiendo muchísimo más en la salud y es algo fundamental. De hecho, el propio Ministerio de Sanidad ya tiene un plan conjunto con otros ministerios por este tema. Es que efectivamente tenemos que hablar del cambio climático desde ese punto de vista. Bueno, así es muy complicado porque el hecho de que a ti te pique un mosquito y te transmita dengue en España tú dices yo no he contraído o sea, yo no me he infectado por cambio climático yo me he infectado porque me ha picado un mosquito. Claro, no, el señor cambio climático no ha aparecido y te ha hecho así. No, no, no. Ha sido un mosquito que seguramente no hubiese criado en el momento en el que ha criado porque las condiciones ambientales se lo han permitido, etc. Y todo esto viene favorecido por el cambio climático. Pero claro, si lo comunicamos desde un punto de vista de la salud tiene un impacto mucho mayor en la gente que nos está escuchando porque efectivamente están viendo el impacto que tiene realmente sobre las personas. Y ahora sí tiene esa dificultad que te he dicho antes que el cambio climático como tal imaginándonoslo como un ente no aparece así y te causa problemas de salud. A mí me gusta explicar esto como si el cambio climático fuese una especie de escenario que se va moviendo. Entonces, al cambiar las cosas que hay en el escenario los diferentes actores que están encima de las tablas van a tener que comportarse de un modo diferente. Entonces, claro, de repente dice vale, este árbol de repente se ha movido. Estoy imaginándonoslo en un teatro sobre unas tablas y demás. Este árbol así como que se está moviendo. Pero claro, si el árbol se cae es que el árbol se ha caído. No sé si me estoy explicando bien. Me lo estoy imaginando. Sí, claro, pues a través de las árboles es decir vale, pues que sepas que el cambio climático que está moviendo todo esto está favoreciendo que tú hayas contraído dengue en este momento en España. Porque a lo mejor hace 30 años esto no te hubiese pasado. Entonces, se está incidiendo muchísimo en comunicar a través de la salud y sobre todo teniendo en cuenta que los impactos en la salud del cambio climático son mucho más diversos de lo que podemos pensar a priori. Ahí quería llegar. Cuando pensamos de hecho vamos a hacer un ejercicio. Pensemos en qué me puede afectar a mí el cambio climático en la salud. He puesto el ejemplo de los mosquitos pero algo así como que se nos venga a la mente. Seguramente muchas personas hayan pensado los golpes de calor, las olas de calor. La gente se muere, ¿no? Con las olas de calor. Pero la realidad es que la gente que se muere durante las olas de calor no lo hace únicamente por golpes de calor. De hecho la mayor parte de la gente no se muere por golpes de calor. La mayor parte de la gente se muere porque empeoran enfermedades que ya tenían de antes. Y si esas temperaturas no hubiesen alcanzado esos valores esas enfermedades no hubiesen terminado con su vida seguramente. Entonces ahí podemos decir que ha sido la ola de calor o no? Claro. Pues sí porque tenemos tenemos formas de medir esto. De hecho bueno tenemos además grandísimos profesionales en este en este sector. Se viene a la mente por supuestísimo Cristina Linares y Julio Díaz del Instituto de Salud Carlos III de Madrid que son los mayores expertos de si no los mayores expertos los primeros de España. y de este tema llevan muchísimo tiempo estudiando y son capaces de relacionarlo. O por ejemplo vamos a ponernos en los casos de riadas. Tú dices vale una riada se lleva una persona por delante y la persona se ahoga o se da un golpe con algo en la riada y muere. ¿Y qué hay de las posibles enfermedades que vengan después de una inundación porque empiezan a acumularse ahí bacterias empiezan ahí a proliferar diferentes enfermedades y hay personas que terminan muriéndose de eso que a lo mejor en España esto nos cuesta más imaginar que pueda pasar o que pase aunque también pasa pero claro vete piensa en otros lugares del mundo y ahí dices ostras entonces ahí de forma indirecta el cambio climático está favoreciendo ese tipo de muertes y otros impactos en la salud de los que podríamos seguir hablando pero casi mejor hablar con los verdaderos expertos y expertas de este tema porque es que es alucinante pues lo anotamos para seguir complementando sí sí y por eso fíjate aquí tenemos otra vez la dificultad a la hora de comunicar y de tomar acción y de buscar medidas etcétera porque si volviendo al tema del calor que es como lo más fácil si el calor cada vez llega antes a un país como España y es más intenso y no solamente llega antes sino que dura más también tienes que comunicar que a lo mejor tenemos que cambiar la forma en la que trabajamos durante el mes de junio que a lo mejor la jornada de verano no tiene que empezar en julio sino que tiene que empezar antes y aquí claro ya se te mete otro ministerio que no tenía nada que ver con el cambio climático o por ejemplo el hecho de que ya no se pueda cultivar lo mismo que hace años o en las mismas fechas o que estés cultivando algo en un periodo de sequía bastante prolongado y que después caigan 300 litros por metro cuadrado en 10 minutos me invento esta cifra si esto cae sería espantoso pero vamos para que nos hagamos una idea de una cantidad impresionante de precipitación en un intervalo muy corto de tiempo y se lleve por delante toda la cosecha entonces aquí también estaríamos metiendo una labor de adaptación de otro sector que parecía completamente ajeno a algo ambiental como podemos imaginar que es el cambio climático pero imaginándonos me he terminado yendo un poquito no pero imaginándonos ese escenario que planteabas donde se está desarrollando esta obra de teatro en la que todos y todas somos protagonistas yo creo que entendemos muy bien que todos esos actores todos esos agentes no solamente el entorno en el que desarrollamos nuestra vida y nuestras actividades tienen que estar pendientes de estos movimientos del escenario a mí me parece que se ha entendido muy bien bueno es inevitable hablar de un tema que aunque ya lo hemos tratado en otros episodios ahora que estamos grabando en pleno mes de julio cuando en casi toda la península ibérica estaba con los efectos de una ola de calor estamos aquí en Asturias a 23 25 grados como mucho la mar de bien te lo voy a decir a ver a ver te lo miro te lo miro te lo miro ¿dónde estás? en Oviedo estáis a 21 con 4 ni siquiera 21 con 4 ahora mismo y nosotros en Madrid estamos a 27 ya pero qué locura es esto así por la mañanita bueno pero hemos hablado ya en otros episodios del concepto de refugio climático y aquí digo que hasta la semana pasada no salió el sol en Asturias llueve mucho también en verano porque luego vienen los turistas y dicen ¿esto qué es? a ver pero bueno esa idea ¿no? de que bueno en el norte en Asturias Galicia Cantabria aquí no se va a salvar nadie bueno salvar entre comillas con lo que hablamos antes aquí también va a ver sus consecuencias pues Olga es que muy bien lo has dicho tú que aquí no se salva nadie fíjate hay una cosa que se dice que se dice a veces y luego incluso es que me llevo las manos a la cabeza ¿no? porque hay personas incluso que dicen que el cambio climático va a venir bien para el turismo en determinados lugares como si las actividades que se hacen en determinados lugares no girasen en torno a las condiciones ambientales típicas de esos lugares por ejemplo en Asturias pues también estáis notando el cambio climático tendría que buscar exactamente a nivel regional qué es lo que estáis notando y demás porque claro luego al final que nos comunicamos estos temas terminamos sobre todo a nivel así macro como hago yo terminamos haciéndolo un poco a brocha gorda pues en España estamos viendo más esto más tal no sé qué y para ver exactamente qué está pasando en Asturias tendría que dedicar un poquito de tiempo pero claro la cuestión es que si las temperaturas ahí cambian porque también están cambiando si el régimen de precipitación cambia pues a lo mejor no se va a poder cultivar lo que se cultivaba de forma normal hace unos años o las actividades no se van a poder hacer exactamente como se hacían hace unos años al final aquí no se salva nadie aquí teníamos el orbayo ¿sabes lo que es? lo que llaman en Euskadi el chirimiri famoso también en Galicia se llama orbayo es muy raro este año hemos tenido de nuevo días con orbayo y en los últimos años casi había desaparecido llovía a chaparrones cosa que antes era muy extraño entonces sí sigue lloviendo pero llueve llueve diferente y eso también también afecta claro y en otros lugares por ejemplo lo que están notando es que las noches tórridas aquellas edades que no se baja de 25 grados cada vez son más habituales como pasa en el Mediterráneo por eso el turismo en esta zona tiende a irse a zonas del Cantábrico me he explicado mal por eso el turismo sobre todo nacional tiende a irse cada vez menos al Mediterráneo y buscar sitios del extremo norte durante el verano porque en el Mediterráneo es muy cada vez más difícil estar en época del verano ojo que el Mediterráneo sigue siendo el rey pero cada vez hay más personas que tienden a ir al extremo norte del país buscando unas condiciones en verano más fresquitas que las que te encuentras en otros lugares de España Muy bien como siempre para continuar vamos a salirnos de Asturias vamos a ir a regiones más amplias de hecho vamos a ir de nuevo a todo el planeta este es un podcast de gran historia y me gustaría meterte un poco por esos derreteros ya que te tengo aquí y aunque ya nuestra compañera aquí en el departamento de geología Rosana Menéndez en el episodio 36 hizo un poco de historia sobre los cambios climáticos del pasado a nivel global quizá pues podemos aprovechar que te tenemos aquí para continuar con este tema a lo mejor haciendo un poco más énfasis en el cambio climático actual y en la idea que a mí me encanta y que sé que tú compartes conmigo que estamos a tiempo estamos a tiempo de hacer muchas cosas si lo miramos con la perspectiva correcta que yo creo que la gran historia nos ayuda a tener esta esta perspectiva con este manejo de las escalas espaciales y temporales ¿qué te parece? pues me parece muy procedente porque además es como suelo terminar yo mis conferencias vaya por Dios voy a hacer aquí una especie de spoiler esta es una historia que se ha ido escribiendo durante millones y millones de años y que sabemos que en los últimos años hemos alterado por completo y que no podríamos explicar qué es lo que estamos viendo a nivel climático si el ser humano no hubiese actuado pero yo ¿en qué parte de la historia me voy a quedar? en el presente y en el futuro el presente nos dice que estamos en una situación que ya viene escrita por lo que ha escrito nuestra especie en los últimos años y que eso en algunos aspectos no lo vamos a poder cambiar por ejemplo la forma en la que tenemos calor en España es la mejor forma en la que lo vamos a tener en los próximos años entonces lo que tenemos que pensar para lo que queda de historia que está en blanco es que vamos a tener que adaptarnos a una situación que ya hemos escrito pero todavía podemos escribir el mejor escenario posible y esto es algo clave porque todavía estamos a tiempo de evitar los peores escenarios claro los peores y quedarnos con escenarios que son menos malos porque no podemos olvidar que la situación de cambio climático en la que estamos actual ya es grave y ya es preocupante hemos hablado de un montón de consecuencias que está teniendo en el mundo que estamos teniendo incluso en España y creo que no hemos hablado de ninguna que sea positiva al 100% siempre vamos a encontrar el lado negativo y en este caso el lado negativo de forma prácticamente generalizada va a ganar al lado positivo ¿qué ocurre? tenemos el objetivo del acuerdo de París ¿no? para final de siglo que es muy difícil que lo cumplamos esto es así es muy muy difícil que lleguemos al límite que hemos marcado en el acuerdo de París que es un grado y medio a final de siglo o bueno dos grados a final de siglo ya es el posible grado y medio sobre la era preindustrial ojo que a nivel climático ya estamos en torno al 1,2 que es muchísimo estamos muy cerca de ese grado y medio pero ahora sí si superamos ese grado y medio será mejor quedarnos con 1,7 a superar la temperatura preindustrial en 2 grados superarla en 2 grados será muchísimo mejor que superarlo por 2,5 y 2,5 muchísimo mejor hacerlo por 5 tenemos que limitar sobre todo las emisiones de gases de efecto invernadero de la atmósfera cuanto antes tarde o temprano lo vamos a tener que hacer y ahora mismo tenemos muchas herramientas para conseguir que esto ocurra porque en caso de no hacerlo el futuro será muchísimo más complicado para nuestra especie por no hablar de todas las especies que se van a quedar en el camino que esto me parece una cosa terrorífica todos los millones de años que ha costado para que una especie llegue al punto de evolución en el que está viva en las situaciones en las que vive y de repente por una alteración que hemos hecho nosotros en el medio esta especie no pueda seguir sobreviviendo y ya me parece una cosa catastrófica pero también tenemos que pensar que esto no solamente es una cosa del planeta también está en riesgo la forma en la que nosotros nos estamos moviendo dentro del planeta y que somos quienes estamos escribiendo esta historia y que todavía podemos lograr el mejor futuro posible Muy relacionado con precisamente lo que hablamos con Mario Pansera en el episodio anterior y como esa capacidad de imaginar futuros son las que nos van a ayudar a conseguirlos si en este momento no somos capaces de imaginar un futuro mundo sin esas emisiones de CO2 a la atmósfera no lo vamos a conseguir me gusta mucho esa reflexión Totalmente Sí, además una anécdota que tengo con estaba en una en una conferencia con Odil con la hija de Félix Rodríguez de la Fuente estábamos en una conferencia estábamos hablando ella y yo en una mesa redonda y estábamos imaginando futuros bastante utópicos ¿no? futuros positivos futuros en los que esto se lograba futuros en los que se escuchaba hablábamos por ejemplo del mundo rural entonces que se tenía en cuenta toda la sociedad que se trabajaba de forma conjunta para buscar esos puntos en común y en un momento determinado alguien del público nos dijo que es que eso que estábamos proponiendo era una utopía y que eso nos iba a lograr entonces lo que contestamos fue bueno alguien hace 100 años imaginó que todos podríamos tener un vehículo para desplazarnos en las ciudades y ahora tenemos ciudades que están diseñadas para movernos con los vehículos propios sobre todo alguien imaginó que todo el mundo podría tener luz en casa y ahora tenemos todos luz en casa en España o no no todos perdón gran parte de la población española tiene luz o agua potable y esto fue también gracias a que alguien imaginó un futuro que en aquel momento parecía imposible y que era utópico y se ha logrado si no somos capaces de imaginar futuros utópicos y futuros positivos a los que llegar no vamos a poder trazar ningún camino que nos lleve a ellos o al menos que nos acerque exacto muy bien Isabel estamos llegando ya al final el tiempo se nos acaba y hemos sacado un montón de temas podríamos sacar muchísimos más pero quizá en otra ocasión tengo que hacerte la última pregunta y en esta temporada estoy repitiendo siempre esta misma pregunta basada en una frase una frase extraída del libro de Fernando Valladares La Recivilización y que dice así es imprescindible entender mejor qué es y qué implica el cambio climático más allá de una meteorología anómala me gustaría preguntarte cómo intentarías explicar tú qué es el cambio climático con el fin de entender mejor la situación actual y poder así tomar esa acción de la que estamos hablando tanto de manera individual como colectiva Menuda pregunta no lo sé responder no lo sé responder iba a responder igual que Fernando Valladares es una cosa que también repito yo mucho que si solo entendemos el cambio climático desde el punto de vista científico no estamos entendiendo en absoluto el cambio climático y qué implica ni qué es al final yo me dedico casi diariamente a explicar qué es el cambio climático para entenderlo mejor pero qué pasa es que yo soy física entonces no nos podemos olvidar que la palabra tira al monte y yo termino hablando muchas veces desde el punto de vista científico no te vamos a sacar de ahí entonces entonces claro hay aspectos en los que en los que me que al final termino siendo termino siendo muy científica pero mira hay que explicarlo desde lugares en los que no cabría esperar que vas a hablar de cambio climático como eso por ejemplo los deportes acuérdate hace unos años cuando se planteó que a lo mejor no tenía sentido hacer el tour de Francia y las fechas en las que se hace porque hacía muchísimo calor en Francia con una ola de calor histórica en esos lugares ¿no? claro de repente te encuentras eso en sitios donde no está entonces tenemos que hablar del cambio climático en toda su magnitud en sitios donde a priori no cabría esperar que te vas a encontrar con el cambio climático como información y también desde un punto de vista en el que las soluciones no sean sacrificios no hablar por ejemplo de que vas a perder tu coche sino que vas a ganar dinero en tu bolsillo porque no vas a tener que pasar revisiones no vas a tener que gastar tanto en gasolina que además eso tiene un impacto notable en el medio que vas a tener tiempo para preparar todas las conferencias que tienes que hacer o establecer tu tu día a día a través del tren o del autobús porque claro aquí también abrimos otro melón que es a veces es imposible en el caso concreto que he puesto del coche hacer un trayecto determinado en transporte público pues también comunicando que tenemos muchísimo poder para pedirle a quien le corresponde que nos lo ponga fácil que ayude a que las ciudades no estén diseñadas pensando únicamente en el transporte privado que ayuden a que como hemos hablado al principio que los horarios laborales estén más acordes a las temperaturas que se registran en determinados lugares y de verdad que tenemos muchísimo muchísimo poder muy bien pues con ese poder y esa idea de que se pueden hacer cosas se puede cambiar y que no está todo perdido me gustaría dejarlo y despedirte de nuevo agradeciéndote tu tiempo para esta entrevista por llamarme que me he pasado muy bien por aquí espero no haberme enrollado mucho porque yo me enrollo muchísimo como habéis visto yo un montonazo ha estado muy bien muchísimas gracias hasta la próxima muchas gracias a ti son muy bien haciendo las entrevistas pero tengo que reconocer que hoy ha sido muy divertido nos hemos reído mucho aunque hemos tratado temas muy serios pero así es el estilo de comunicación sobre cambio climático de Isabel Moreno desde la sonrisa desde la amabilidad y sobre todo desde la convicción de que estamos a tiempo de no tirar la toalla de que aún es posible conseguir un futuro menos malo si entre todas y todos nos lo tomamos un poquito en serio aunque sea desde el humor hemos revisado las dificultades en la comunicación sobre cambio climático y ello nos ha llevado a algo que siempre tenemos muy presente en gran historia darnos cuenta del momento de complejidad en el que nos ha tocado vivir y la propia complejidad que los seres humanos creamos tenemos que tener paciencia y ganas para entender bien la realidad en la que vivimos y los mensajes que simplifican esta realidad a veces son contraproducentes en este escenario usando el símil de Isabel sobre cambio climático estamos todos actuando y lo que hagamos hoy incluso lo que imaginemos está condicionando nuestro futuro esperamos como siempre que te animes a compartir comentar y regalarnos amor en forma de corazoncitos o likes en la plataforma que hayas elegido para escucharnos y poder seguir adelante con este proyecto en el siguiente episodio y ya sabes ahora que has visto el amanecer terrestre por favor no te vuelvas a dormir es un podcast de la red podcast Idae dirigido y presentado por Olga García Moreno edición y difusión a cargo de OICOS MSP este episodio se hace gracias a la colaboración de la cátedra de cambio climático de la Universidad de Oviedo de la Universidad de Oviedo